La caneta en el garabaco La caneta en el garabaco Pero no es por falta de gato Si hay carne en el garabaco Lo que más sobran son gato La caneta en el garabaco Pero no es por falta de gato Un día me enamoré de un levi a caramona Y cuando me le acerqué Ella me dijo chillona La caneta en el garabaco Pero no es por falta de gato La caneta en el garabaco Pero no es por falta de gato Si hay carne en el garabaco Lo que más sobran son gato La caneta en el garabaco